Música Todos nuestros deportistas sienten a Valle Oro Puro, las ligas, los Vallecaucanos, o sea Valle Oro Puro hoy es una marca como lo es Valle Invencible, son dos marcas que hoy están en todos los Vallecaucanos y que muestran lo que somos los Vallecaucanos, que no nos rendimos, que ante la adversidad nosotros nos caemos, nos levantamos, nos limpiamos las rodillas y seguimos adelante. Y eso pasó durante la pandemia y el estallido social, no dejamos un solo minuto de apoyar a nuestros deportistas, a los entrenadores, nosotros seguíamos con esta meta de ganarnos los segundos Juegos Nacionales, el bicampeonato, pero nunca pensamos que íbamos a dejar una huella en la historia del deporte colombiano, porque ganar por una diferencia de 67 medallas eso no tiene precedentes, no existe en todos los Juegos Nacionales y además pasamos a ser el primer departamento con mayor número de Juegos Nacionales ganados. Estábamos empatados, hace cuatro años 8-8, ahora ya quedamos 9-8. La participación de nuestro departamento y mis dos medallas de oro en lo personal fue muy significativo y muy representativo para el Valle del Cauca, aportando de esas 209 medallas que tuvimos, logrando también el bicampeonato, eso es también gracias al conjunto que se vive de parte de nuestro ambiente Indervalle y nuestra gobernación, y pues para nosotros como deportistas es muy importante tener ese respaldo y bueno, los resultados hablan por sí solos y somos campeones. Para mí mi despedida, mis sextos Juegos, gané cuatro perdidos, me despido por la puerta grande, por donde debe ser, gracias a la gobernadora, al gerente, la gerenta, su gerente, gracias Inder, a ustedes. Bueno, fueron cuatro largos años de mucho esfuerzo, pasar por obstáculos, por lesiones, por muchas cosas, pero siempre tuvimos la perseverancia con el trabajo duro y nada, todo fue testigo, esa medalla de oro es testigo de todo el trabajo que hemos venido haciendo durante todos estos cuatro años, con la ayuda del equipo biomédico, de Indervalle, del preparador físico, del nutricionista, del psicólogo, de todas las personas que han estado detrás de esta medalla, también son de ellas. En lo personal, la verdad, para mí, lo fue todo, porque muchas veces, trabajando para este objetivo, tuve las ganas de caer, de fallecer, y pues tengo un niño y la verdad, miraba a mi hijo y era mi mayor inspiración para poder lograr esto. Estoy muy feliz, para mí representa mucho, representa mucho orgullo, mucho patriotismo por mi región, por el Valle del Cauca, que me ha dado todo, absolutamente todo. Yo creo que lo que he logrado hoy como persona, como profesional y como deportista, se lo debo absolutamente todo a este hermoso departamento. Son mis cuartos Juegos Nacionales y ser dos veces consecutiva de campeón de Juegos en la categoría individual y en la categoría por equipos, pues definitivamente me llena de mucho orgullo. Esta es una muestra de lo que podemos lograr los vallecaucanos en muchos temas, o sea, cuando nosotros nos forjamos una meta, cuando nos trazamos unos sueños, los logramos. Y hoy estamos mostrando que eso que habíamos pensado hace 12 años, porque nosotros iniciamos cuando yo fui secretaria de Deporte, con los semilleros deportivos. Había que fortalecer nuestra niñez y nuestra juventud, porque esos son hoy los grandes campeones. Después de 12 años, muchos de esos niños semilleros hoy portan medallas de oro, de plata o de bronce. Sin ningún esfuerzo, nada va a ser fácil, hay que trabajar duro, hay que trabajar fuerte para lo que queremos, lo que nos estamos proponiendo en el camino. El camino va a ser difícil, pero nunca va a ser imposible. El camino va a ser difícil, pero nunca va a ser difícil, pero nunca va a ser difícil, pero nunca va a ser difícil.